A ti, virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el alma te inflamas. Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Y aquí en una posada no nos impide cantarle a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Gracias, Ramona. Por patria nos diste ese lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo, yo sé que en el cielo Escuchas mi canto, y sé que con celo nos cubren tu mando, Virgencita chula eres un encanto. Mi Virgen ranurena, mi Virgen ranchera, eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Gracias. Gracias. Gracias.